Buenas tardes amigos, vamos a hacer un vídeo sobre plantas silvestres comestibles que además son medicinales. Empezamos por la llamada rúcula silvestre, todo el mundo la conoce. Hoy la llamada eruca vesicaria se comercializa incluso en los supermercados, pero sobre todo lo que nos interesa es que la podemos encontrar en el campo y es una planta que además de tener estas hojas que están deliciosas en ensalada, las podemos comer crudas, ya se usaba en el pasado como planta medicinal. Por ejemplo los romanos la utilizaban como afrodisiaco. Es una planta que pertenece a la familia de las coles y que fácilmente la podemos ver por los campos e identificar por esas flores tan características de esta familia que tienen como cuatro pétalos en forma de cruz. Tenemos otra, otra que la hemos visto muchas veces, sale incluso por las ciudades, el llamado bledo. Seguro que hemos oído el dicho que dice me importa un bledo, como tanto a entender que esta planta pues es una mala hierba que crece por cualquier sitio. Bueno pues nada más lejos de la realidad porque es muy nutritiva. Tiene gran cantidad de antioxidantes y de vitaminas como la A, la B, la C, la B, numerosas del tipo B y también minerales como calcio, hierro, fósforo. En definitiva tomar esta planta nos va a nutrir de forma espectacular y nos va a fortalecer la sangre si sufrimos por ejemplo de anemia. Se utiliza a nivel medicinal también para desintoxicar el estómago y es una planta realmente interesante que podemos comer cruda o cocida. ¿Qué más tenemos por aquí? La cardencha. Esta plantita que la vemos muchísimo cerca de las cajeteras y que cuando se seca queda muy bonita, por lo menos aquí en España se utilizaba para decorar jajones e incluso cuando estaba seca se pintaba con un spray de colores. Bueno pues esta planta es además de medicinal que tiene unas importantes propiedades diuréticas, sudoríficas, depurativas, incluso se dice que es efectiva para combatir la artritis. Bueno pues es también una planta comestible y como todos los cardos pues no tiene toxicidad. Las hojas se podrían comer cuando todavía no ha florecido la planta. En cualquier caso si la queréis usar a nivel medicinal sería la raíz lo que tendríamos que usar. Y como no, tenemos de nuevo a nuestro amigo el diente de león que siempre nos acompaña. El llamado Tarasacum o Fikinale no sólo es planta medicinal quelante y depurativa de la sangre sino que además es planta comestible por excelencia y que la podemos encontrar por todos los campos de forma silvestre. Se comen las flores, también las hojas por supuesto con un sabor amargo, delicioso, se pueden cocinar o comer directamente crudas. Pero sobre todo y seguramente los que veis el vídeo lo sabéis mejor que yo en países de Sudamérica pues parece ser que se ha llegado incluso a comercializar el café de diente de león, el cual se elabora con la raíz. ¿Qué más tenemos? La menta. En este caso la menta espicata. Una de las mentas que mezclada con otro tipo de menta da lugar a la menta piperita. Pues bien, la menta, en concreto esta menta, la hierbabuena que se llama, se ha utilizado no sólo como planta medicinal tranquilizante, relajante, digestiva, sino también como planta muy útil para la gastronomía. Hay muchos platos elaborados con hojas de menta como por ejemplo los caracoles a la menta. Además el aceite esencial de cualquier tipo de menta se puede aplicar como terapia o aromaterapia para por ejemplo relajar y desinflamar los músculos y los dolores. Y esta planta, la verdolaga, sí que es un superalimento. Es una planta silvestre, una mala hierba que crece en todos los huertos del mundo y sin embargo una de las plantas más nutritivas y ricas de comer. Es deliciosa pero sobre todo tiene gran cantidad de sustancias que la hacen realmente potente. Entre ellas el omega 3, el aceite esencial que necesita nuestro cuerpo y que en esta planta se encuentra como en ninguna otra. Además esta planta tiene la capacidad de regenerar el ADN si es que ha sufrido daño por lo que ya dijimos el otro día, por la contaminación o por cualquier agente externo. Y es una planta que es tan potente que en el pasado los romanos decían de la perdolaga que era una panacea que lo curaba todo. Por otro lado tenemos la lechuga silvestre. En este caso la lactuca serriola, que así se llama, es un antepasado de donde viene la lechuga que hoy comemos, la que venden los mercados. Pues bien, esta lechuga aparece por todos los campos del mundo y pasa desapercibida. Pero si cogemos las hojas huelen y saben exactamente igual a las lechugas. Se pueden comer. Están realmente deliciosas aunque amargan un poquito cuando son mayores pero en cualquier caso son muy nutritivas y además estimularían el hígado. Es una planta que no la podemos tomar con demasiada abundancia puesto que es demasiado fuerte. Por otro lado tenemos la borraja, borrajo ficinalis. La borraja es una de las plantas cuyas hojas son más utilizadas para platos de cocina. Aquí en España está extendidísimo utilizar la borraja y bueno pues es muy famoso el aceite de borraja para hacer con él pues por ejemplo masajes en el cuerpo, desinflamar, zonas doloridas, etc. En cualquier caso pues es una planta muy bonita que también se cultiva en el jardín por la flor morada que tiene. Hombre, y como no, tenemos también el yantén que tantas veces nos ha acompañado. Plantago Mayor se llama. Esta planta silvestre comestible es realmente fácil de encontrar y fácil de identificar. Concretamente el plantago mayor tiene una hoja muy grande, muy dentada, con unos nervios muy marcados y una especie de espigas de las que salen unos frutos que le gustan mucho a los pajarillos. Pues bien, esos frutos son como cereales que podríamos comer y las hojas tanto cocinadas como crudas. Esas hojas además son medicinales y ya sabéis que se machacan y se aplican en las torceduras, en los golpes o en los esguinces. Los indios de América lo utilizaban para ese fin. ¿Qué más hemos traído? El llamado apio caballar o apio de caballo. Es mirnum o lusatrum. Ese es su nombre científico. Bueno, pues tiene una serie de hojas que se pueden comer. Tiene mucha vitamina C por ejemplo, tiene muchos minerales, pero sobre todo en el pasado se utilizaba para elaborar con él ungüentos que servían pues para aplicar en zonas doloridas o inflamadas. Y bueno, pues podríamos hablar de muchas más. La propia ortiga que como sabéis pinchas y la tocas, pero sin embargo es deliciosa de comer. Popular es la tortilla de ortigas o la sopa de ortigas. Es muy nutritiva. Se recomienda para personas que sufran de debilidad sanguínea como la anemia y se puede tomar también en infusión durante varios días para fortalecer la sangre. En cualquier caso es una planta pues muy medicinal que por ejemplo sirve para hacer lociones capilares que favorecen el crecimiento del cabello y a la misma podríamos añadir por ejemplo también hojas de romero o de bojo. En cualquier caso la ortiga es una planta que la podemos encontrar cerca de los lugares donde ha habido asentamientos humanos. Por último, para acabar, vamos a hablar de la llamada chicoria. La chicoria es una planta que florece una especie de flora azul muy bonita pero sobre todo son las hojas las que se pueden comer. Cuando todavía son tiernas no amargan prácticamente nada y son deliciosas para comer en ensalada. Pertenece a la familia de las endibias que seguramente las habéis visto más de una vez. Pues bien, con la raíz de la chicoria todavía a día de hoy se hace café. Un café riquísimo que no tiene cafeína y que simplemente lo tenemos que añadir a la cafetera igual que el café normal pero lo podemos tomar incluso por la noche. Tiene la ventaja también de que es planta medicinal y que es capaz de estimular nuestro hígado. Y nada más amigos, pues con estas plantas medicinales pero sobre todo silvestres y comestibles, nos despedimos hasta el próximo vídeo. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.